Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Estamos en diciembre, empezó la nueva season de Pokémon GO, viajes atemporales. Y en esta temporada me quiero centrar un poco más en el PvP, ya que en estos últimos meses hubo un poco de ausencia en videoblogs. Sí, hubo, sí grabé cosas, pero hubo menos videos en el canal, ¿no? Estuvo un poco más inactivo y tal. Sepan que tengo etapas también en donde subo más contenido, otros días subo menos contenido. No sé, es algo que estoy trabajando, sinceramente, ya hace bastante tiempo. Si quieren un poquito más de información, ya tengo un par de videos en el canal explicando la situación de por qué hay poco contenido en el canal. Pero bueno, ese no es el punto de este video. El punto de este video es hablar un poco sobre el equipo de Patomán que estuve probando en esta season. Y con los nuevos cambios que tiene GBL, nuevos ataques, nuevos bufeos, nuevos debufeos. Luego debufearon a lo que es Medichamp, aunque se sigue usando una locura. Lo destronaron básicamente del podio de top 1, pasó, no sé, a estar cuarto o quinto puesto aproximadamente. Y volvió un rey en la liga super, lo cual estaba abandonada hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y es nada más y nada menos que Skarmory. Pero no lo vamos a ver en este video. En este video vamos a estar usando el equipo de Patomán que consiste en Talonflame con el nuevo buff a Incinerate, que es Calcinación. Pasó de 15 a tener 20 de daño, lo cual es un buen buff para Talonflame hacer un ataque de 5 turnos, lo cual tarda muchísimo en efectuar el daño. Este buff de 5 de daño le ayuda un montón y lo posicionó un poquito más arriba. Después también le agregaron a Avalancha a lo que es Vigoroth, que lo cual es mejor que con Terra Temblor, porque Terra Temblor es un asco de ataque. Le venía bien, pero Avalancha le va a ir muchísimo mejor por los Talonflame, básicamente, que abundan bastante. La verdad, los Talonflame me he cruzado con muchos, los Skarmory, por ejemplo, también, aunque Vigoroth tiene counter, entonces, básicamente, con el counter también se definta bastante. Pero a Whiskash, por ejemplo, que lo estamos viendo en pantalla, le pusieron Skaldar. Y nada, muchísimos buff, abre caminos le pusieron a la ardilla, a Grident, que está muy bien, abre caminos, ayuda para los Whiskash, para los Quatsire, para los Lanturn, por ejemplo, que se ve mucho Lanturn todavía también. Aunque haya sido debuffeado entre muchísimas más comillas, está muy bien, abre caminos. Pasemos a relatar las peleitas, dicho todo esto, vamos a ver que estamos peleando Grident contra Skarmory. Acá lo que hice yo fue subirme el ataque con un abre caminos y después darle a full golpe cuerpo, sabiendo que la ardilla es bastante tanquezona, aguanta muy bien los ataques aéreos de Skarmory. Y los golpes cuerpo, a la larga, sí que le duelen, sí que le duelen los golpes cuerpo a Skarmory. Miren cómo lo dejamos ya. Acá podríamos haber usado un escudo, pero no lo usamos, lo dejamos morir. Nos tira un pájaro asado, se debufea. Vamos a entrar nada más y nada menos que con Vigoroth. Lo terminamos farmeando al Skarmory, ganando así un poquito de energía. Estamos ambos a un escudo, le queda un Talonflame. Y vamos a tirarle el nuevo ataque que le pusió a Vigoroth, que está muchísimo mejor. Aunque en un directo que hicimos por Twitch lo habíamos visto y en peleas, términos de pelea, de matches, era peor que con Terra Temblor. Pero la verdad que lo probé bastante y saqué unos cuantos C positivos, algunos C negativos también, pero se deja ver bastante, bastante bien. Acá le hice un cambio tratando de agarrar la Bomba Fango y me salió muy bien. Ambos en escudo, le tiramos un vuelo al Wishas, que esto ya lo va a dejar diritando ahí. Creo que no lo mata, pero... Ah, sí, lo mataba, tenía menos de la mitad de la vida. Está muy bien. Llegamos a tirarle otro vuelo al Talonflame. Y este creo que sí queda muy chiquito de vida. Sí, muy poca vida, pero se rendió porque ya no tenía absolutamente nada más que hacer en ese lugar. Entramos ahora a Talonflame versus Charisandro. Que lo tiene con... No me acuerdo cómo se llama. ¿Tajo Aéreo creo que se llama ese ataque? No lo sé, se lleva con ataque a ala, el Charizard. Pero bueno, acá se ve que no le quiso invertir un M.T. O es el único que tenía, sinceramente. Son peleas de rango muy bajo. Hay nivel y a veces que tampoco hay mucho nivel, la verdad. Después, de hecho, en esta creo que es esta pelea que me tiran un... Un Klefki en una de las peleas, no sé cuál es. Acá lo contamos muy bien para que reciba el Mega Cuerno con la ardilla. Vamos a tirarle lo que viene siendo un Abre Caminos. Que nos va a subir el ataque contra ese Clothsire. Y después nos vamos a ir tranquilamente a golpe cuerpo. Clothsire también está posicionado bastante, bastante bien. Es un muy buen Pokémon. Si pudieron hacerse de uno en su Community Day, lo recomiendo muchísimo a Clothsire. Es muy, muy, muy tanque. Le tiramos doble Abre Caminos. Nos subimos el ataque. Acá lo que vamos a hacer es dejarlo pasar. Total, un Mega Cuerno no nos termina de debilitar. Y nosotros le podemos tirar un tercer Abre Caminos ya doblemente buffeado. Le vamos a sacar bastante, bastante vida. O lo íbamos a matar tranquilamente. Pero le hacemos el Wombo Combo. Le tiramos un golpe cuerpazo de lo que viene siendo Vigoroth. Entra a su Marryl. Acá vamos a farmear, 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 farmear. Vamos a tirarle un golpe cuerpo porque es un ataque que tiene Stab al ser un ataque tipo normal. Le tiramos otro golpe cuerpo. Creo que estamos sin escudos. No lo sé, no estoy seguro. Sí, tenemos un escudito. Lo cual seguramente lo vamos a usar. Usalo, Eji. El pasado usalo. Sí, muy bien. Usó el ataque. El escudo, perdón. Acá nos hace un cambio al Charisandro. Y nosotros tenemos listo y preparado una avalancha para ser lanzada. Lo bajamos a ese Charisandro. Y nosotros dale que corremos al golpe cuerpo. Le tiramos un golpe cuerpo. Y creo que ya lo debilitamos a la Sumarill. Sí, efectivamente. Lo subimos, lo debilitamos. Que por cierto, a Sumarill también tuvo un buff a lo que es Burbuja. Que en alguno de otros videos voy a traer también un Pokémon que, bueno, a mí me encanta mucho. Ya lo saben. Es el Ludicolo. También al bufear Burbuja. Por supuesto, bufearon a Ludicolo. Le sigue faltando un ataque de Bait. Pero bueno, no es el caso de este video. Acá tenemos Pelipper contra la Ardilla. Lo vamos a usar en escudito. Me baiteó el escudo. No pasa absolutamente nada. Nos va a tirar otra metrobola. Lo aguantamos. Lo resistimos. Vamos a tirarle un golpe cuerpazo a ese Pelipper. Sin que antes él nos tire otra metrobola. Que sorprendentemente la Ardilla lo aguantó muy, muy bien. Le tiramos el golpe cuerpo. Bajamos al Pelipper. Nos farmean a la Ardilla con un par de básicos. Y acá, gente, nos tiran a Kleski. Nos tiran a Kleski. Nos cambian al Espiritum. Doble Fantasma. Estrategia de Doble Fantasma. A ver, nunca usé Espiritum en GBL, sinceramente. Y acá tira Bola Sombra a Vigoroth. No sé que prende. No sé que prende Espiritum, sinceramente. Creo que prende Dark Pulse. Pulse Sombrío, creo que es en español. Y Bola Sombra tendría que haber tirado Pulse Sombrío. Sinceramente, no tiene que tirar Bola Sombra. Acá se va otra vez por la Bola Sombra, gente. Pero nos farmea con un ataquecito. No importa, porque nosotros tenemos un escudo arriba. Tenemos al Talonflame. Le queda un Kleski. Que es la primera vez que veo uno en GBL. Le tiramos, le sacamos una banda de vida. Y acá lo único que tenemos que hacer es cubrir su último ataque. Y tan tan para la casita. Acá empezamos. Talonflame versus Mandibus. Carterito de Conexion Devil. Que raro que imprescindible. Vamos a dejarlo pasar. Porque Mandibus sí bien tanquea muchísimo. No es el mejor atacante del mundo tampoco. Así que Talonflame lo puede resistir bastante bien. Le tiramos un de estos. Que no me acuerdo cómo se llama ahora. Y no salimos. Nos cambiamos el vigor para farmear enterito a ese empollón. Nos tira al Deoxys. Le vamos a tirar un golpe cuerpazo a Deoxys. Vamos a ver si lo cubre o no lo cubre. No lo cubrió. Le tiramos un segundo golpe cuerpazo. No va a terminar farmeando. Pero no pasa absolutamente nada. Porque le quitamos un escudo. La función del Vigoroth ya la cumplió. Acá volvemos con el Talonflame. Vamos a usar el primer escudito. Para el Talonflame. Nos tira el psicoataque. Se baja el ataque. Nos va a venir el segundo ataque. Lo cual lo voy a estar cubriendo. Talonflame usando los dos escudos. Es bastante, bastante Rhotix. La verdad. Nos cambiamos a la ardilla glotona. Y nos tira un pulso umbrío. Lo cual. A ver. Mandibus es un Pokémon que no tiene demasiado ataque. Tiene mucha defensa y mucha vida. Eso sí. Pero no pega tanto. Así que la ardilla lo puede resistir bastante bien. Acá nos vamos a ir tranquilamente a full golpe cuerpo. Y así lo vamos a terminar debilitando. Muy tranquilamente. Otro pulso umbrío. No nos va a debilitar. Vamos a tirarle un tercer golpe cuerpo. Farmeando un poquito extra. Lo cargamos hasta el excelente. Y chau chau para tu casa Mandibus. Entramos con Talonflame. Y directamente le tiramos un Fire Church de estos al Deoxys. Y le vamos a sacar bastante vida. Llegando a un vuelo. Y ya con esto tan tan para las casitas. Siguiente pelea. Mandibus versus Talonflame. Acá lo mismo. Nos vamos a quedar. El cambio a Lanturn. Nosotros le tiramos a la ardillita glotona. Con Abre Caminos. Que es un buen counter hacia Lanturn. Ya que con Disparo Lodo la hacemos súper eficaz. Y con Abre Caminos también la hacemos eficaz. Y además nos subimos el ataque. Nos tira un Rayo. Lo cual nos saca la mitad de vida. No es tanto. Lo podemos resistir bastante bien. Le tiramos un segundo Abre Caminos. Lo cual esto lo debilita. O le quita el escudo. Lo debilitamos. Lo subimos el ataque. Nos tira Mandibus. Y nos vamos a ir por supuestísimo a full golpe cuerpo. Ya que un ataque tipo planta a un volador. No le haría prácticamente nada de daño. Más siendo Mandibus. Le tiramos un segundo golpe cuerpo. Con el ataque doblemente bufeado. Cambiamos al Dallonflame. Él cambia al Swampert. Tenemos dos escudos arriba. Le vamos a tirar el primer vuelo a Swampert. Lo cual ahí tuve que haber tirado Nitrocarga. Que no es el Nitrocarga. Vamos a escudar el primer Hidrocañón. Vamos a tirarle una Nitrocarga. Para subirnos así el ataque. Lo cubre. Vamos a seguir farmeando acá a pleno. Vamos a usar el segundo escudito contra el Hidrocañón. Y vamos a tirarle directamente vuelo. Porque ya no tiene escudos. Y chau chau para las casas Swampert. Le queda el Mandibus. Que lo cual. Fíjense gente. Lo que nos saca Mandibus. Y lo que saca un Calcinación. Fua amigo. Lo que saca un Calcinación. Acá ya nos va a debilitar. Sí, pero teníamos creo que un ataque cargado en lo que es. Ah, tenemos un Vigor completamente con toda la vida. Y ya no tiene nada que hacer. Se rinde. Y nos deja con la victoria. Acá nos peleamos contra un Ludicolo gente. Y esta pelea. A ver. La pude haber ganado muy tranquilamente. Pero mandé un error. Y ahora van a ver por qué. No me gustaría matar al Ludicolo. Pero bueno gente. Así son las cosas. Al Ludicolito hay que también a veces hacer que entienda. Y que tiene que tener un mejor ataque. Y entonces lo bajamos para que le pongan un mejor ataque. Nos tira Energibola. Nos debilita la ardilla. Vamos a entrar con Talonflame. Supongo. Sí, entramos con Talonflame. Le damos un básico. Dos básicos. No tenemos el cambio. Pero ahí sí lo tenemos. Hacemos el cambio a Vigoroth. Hizo seis básicos. O sea que eso es un Carantoña tranquilamente. Nos va a quitar más o menos la mitad de la vida. No importa. Porque seguimos pegando. Seguimos pegando. Contamos hasta cuatro básicos. Cargamos dos golpes de cuerpo. Le tiramos el primero. Cargando esto era excelente. Le pegamos. Y empatando prioridad. Le tiramos el segundo golpe cuerpo a ese Azumar. Nos va a tirar un Rayo Hielo. Supongo que es. Y le cubrimos el ataque. Damos ambos a un escudo. Vamos a llegar a otro golpe cuerpo. Ahí me quiso hacer el cambio. Supongo yo. Y acá gente. Acá. Acá es donde la peché. Acá peché. Le tiré vuelo. No le tuve que haber tirado vuelo. Me parece. Le tuve que haber tirado Nitro Carga. Y acá tuve que haber tirado vuelo. Y no sé por qué gente. Pensé que con esa vida ya se iba a morir. Tuve que haber tirado vuelo. No se murió. No llegué. Hice un overtap. No llegué a tirar el ataque. Y me debilitó el Azumar. Pero no importa. Porque hicimos un buen 4 a 1. Y estas peleas las estoy posteando todas en Twitter. Así que si te gusta mi contenido. Recuerden que un like se agradece. Una compartida. Muchísimo más. Y nos vemos próximamente en un nuevo video de PP. Bye bye.